Esta tecnología es muy novedosa porque permite optimizar el uso de la infraestructura. Entonces, cuando se presentan sobrecargas en una línea que son previstas desde la planeación de los proyectos, entonces la opción tradicional siempre es o montar nuevas líneas o repotenciar las líneas existentes con conductores más grandes, lo cual son proyectos de gran envergadura, con grandes tiempos de desarrollo, con grandes desafíos ambientales, sociales y previales. Esta tecnología trabaja como unas válvulas que se colocan sobre las líneas, en la mitad de la línea, y permite cerrar la válvula o abrirla. Entonces, permite o abrirla para que pasen más flujos o cerrarla para que no pase tanto flujo. Esa segunda acción de cerrarla para que no pase tanto flujo es la que nos permite evitar sobrecargas. Esta tecnología es muy novedosa, es pura electrónica de potencia. Entonces, nos está permitiendo no desarrollar nuevas líneas, no repotenciar líneas existentes, sino optimizar la infraestructura existente. Los FAC distribuidos son modulares, son como un Lego, que uno va armando la solución de acuerdo a las necesidades. Son relocalizables, porque como están constituidos por módulos, yo me los puedo llevar en determinado instante para otro lado del sistema de potencia cuando lo necesite. Y, además de eso, son escalables en la solución. Y los tiempos de desarrollo de los proyectos son relativamente cortos. Lo cual, en últimas, se ve en beneficios para el usuario final, porque su tarifa no se va a incrementar por proyectos más costosos, sino que son alternativas menos costosas de desarrollo de infraestructura. Bueno, entonces, el piloto, además de la señal que la evaluación de costo-riesgo-desempeño nos dio de que deberíamos hacerlo para validar la tecnología, le va a permitir al sector prepararse a nivel regulatorio, porque no existían ciertos procedimientos, ciertos formatos que son necesarios en la incorporación de cualquier nuevo proyecto de infraestructura. Entonces, mediante eso, logramos gestionar un acuerdo en el Consejo Nacional de Operación que nos ha permitido realizar este piloto durante un tiempo máximo de seis meses. Entonces, esto como tal, el piloto va a significar el punto de partida hacia un cambio estructural en el sector a la optimización de infraestructura a través de la utilización de la electrónica de potencia, de los dispositivos FACS. Bueno, muy buenos días para todos y bienvenidos a este espacio de conversación, que más allá de ser un espacio técnico, queremos que sea una conversación entre colegas, entre amigos, entre curiosos de la tecnología. Hoy estamos celebrando en EPM y, digamos, en el sector eléctrico, tanto colombiano como latinoamericano, la incorporación de la tecnología FACS a nuestro sistema eléctrico del país. En la mañana de hoy nos acompaña un equipo de EPM y de nuestro aliado y proveedores, Mark White, con la sala, pues aquí en EPM se encuentran funcionarios de ambas compañías, quienes en la mañana de hoy nos compartirán toda esta experiencia que han vivido durante todo este tiempo de evaluación y de revisión de la tecnología y lo que ha significado para este equipo comenzar la evaluación del piloto en tecnología de FACS distribuidos. Entonces, vamos a dar inicio con un saludo que nos va a compartir el director de Planeación, Transmisión y Distribución de Energía y vicepresidente encargado de Transmisión y Distribución, a quien saluda en la mañana de hoy, el de Diego Humberto Montoya. Buenos días, Diego. Un saludo para ti. Gracias, pues, por acompañarnos en esta conversación, que estoy segura va a ser de mucho interés para quienes en la mañana de hoy aceptaron nuestra invitación y están conectados. Marta, muchísimas gracias y muy buenos días a todos los que están conectados en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros esta felicidad que bien menciona Marta y como lo explicó Giovanni en ese video introductorio, es una tecnología que nos va a permitir tener un sistema más flexible, tener un sistema amigable con el medio ambiente, con el desarrollo socioambiental de los proyectos, que nos va a permitir optimizar nuestra infraestructura y muchos otros beneficios que a lo largo de esta charla, pues los expertos van a tener mucho más detalle para expresarles a todos todos los beneficios a los que estamos hoy llegando con esta tecnología. Nos complace mucho también tener la participación de nuestros colegas y de entidades académicas y demás de nuestras filiales para que empecemos a explorar conjuntamente estos beneficios y poder llevar la tecnología no solamente a Antioquia, sino a otros territorios y poder que nuestros usuarios y nuestro sistema tenga la capacidad de beneficiarse con esta tecnología. Quiero agradecer en este espacio y aprovechar la participación de todos los equipos que han venido desarrollando conjuntamente con nuestro aliado SmartWise el logro de este objetivo. Un saludo muy especial al equipo de planeación que lo ha liderado Giovanni Marín, a quien ya se le ha hecho un gran reconocimiento y muy merecido y yo también hago parte de ese equipo que quiere reconocer la labor de Giovanni y el empeño que le ha dado a este trabajo. Gracias a todos los equipos de proyectos de ingeniería del Centro de Excelencia Técnica, al equipo de operación, al equipo de su estación de mantenimiento, a todos los que han de alguna manera participado para poder hacer realidad este sueño. Muchas gracias también aquí a todas las entidades que nos han ayudado, al Centro Nacional de Despacho, al Consejo Nacional de Operación, a la Unidad de Planeación Minero Energética, que han venido con nosotros dando los diferentes pasos para poder lograr aquí un objetivo que hoy abre las puertas a una tecnología en Latinoamérica que no la habíamos tenido y ya hoy en día estamos a la altura de unos sistemas de potencia como los que se tienen en grandes países desarrollados y creo que vamos a incorporarlo con mayor eficiencia en puntos de alta congestión en nuestro sistema y en los sistemas donde están nuestras filiales y tenemos presencia. Entonces, no quiero extenderme más, los dejo en compañía de los realmente expertos para poder detallar esta tecnología. Y Marta, entonces, un saludo especial a todos los que están allá en la mesa y muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, Diego, muchas gracias a ti por tu saludo. Como lo mencionaste, pues en la mañana de hoy queremos darles un saludo muy especial a todas las empresas, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, que nos acompañan en este conversatorio que vamos a tener, a nuestras filiales, tanto nacionales como internacionales, también a todos los interesados sobre este tema, pero muy especialmente a nuestros compañeros de SmartY, a nuestros aliados de SmartY. En la mañana de hoy nos acompañan Mark Freyman, él es el gerente general para América. Con nosotros aquí en la sala se encuentran Joaquín Peirano, gerente comercial para Latinoamérica, Mario Patiño, que es el gerente de soluciones de Latinoamérica, y Santiago Gómez, ingeniero de soluciones también para Latinoamérica. Y por parte de PM, entonces, se encuentra Joani Marín. Joani es el profesional de planeación y desempeño que ha sido el impulsador y el gran interesado y el gran, quien ha tenido como toda esta iniciativa de incorporar esta tecnología, el gran curioso de esta tecnología, no solo en Colombia, sino en América Latina. Y con él, pues, vamos a tener una conversación para conocer lo que ha sido su experiencia en todo este... ¿Cómo ha sido traer esta tecnología al sector? ¿Cómo ha sido dar esas conversaciones para que se haya iniciado este piloto? ¿Cómo ha sido también articular las diferentes entidades, empresas, el ente regulador, para que esta tecnología hoy haya podido iniciar su piloto? Y también nos acompaña de PM, el ingeniero Jonier Calderón, el equipo de proyectos de ingeniería, con quien también vamos a estar hablando ya de todo lo que significó ese montaje, toda esa parte civil del proyecto que hoy estamos, digamos, inaugurando, porque estamos inaugurando ese piloto. En la mañana de hoy realizamos una rueda de prensa, donde nos acompañaron los medios de comunicación. Estuvo nuestra gerente general encargada, Mónica Ruiz, contando detalles de lo que será y lo que ha sido todo este proceso de la incorporación de la tecnología FACTS distribuido. Entonces, antes entonces de empezar con este conversatorio, yo le voy a dar la palabra a Mark Freiman. Él es el gerente general América de nuestro aliado SmartWides, quien nos va a compartir cómo ha sido para la empresa este trabajo articulado y muy de la mano con EPM. Bienvenido, Mark, y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, buenos días. Voy a tratar en español, entonces, discúlpame. Ok. En el primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a este conversatorio virtual. Hoy tenemos como asistentes una gran colección de empresas de servicios públicos, generadores, operadores de red y autoridades gubernamentales de Colombia y de algunos otros países de América Latina y de tan lejos como de Inglaterra. También me gustaría dar las gracias al equipo de EPM, en particular a la vicepresidencia de transporte y distribución de energía, por organizar este conversatorio y ofrecernos a la oportunidad de divertir sobre la tecnología de SmartWires. Con el equipo de casa matriz en los Estados Unidos, hicimos nuestro primero de muchos viajes a Medellín para reunirnos con EPM en diciembre de 2018. EPM organizó presentaciones para nosotros con ISA, con XM y todos los miembros de CAPT. Desde este viaje hasta hoy, hemos trabajado con EPM en el espíritu de verdadera alianza entre las partes, incluso en las cuestiones difíciles. Y por supuesto, ha habido una o dos. Abordamos estas situaciones, orientándonos a encontrar una solución. El equipo de EPM tiene un gran talento técnico y siempre ha considerado la innovación como un medio para alcanzar un fin, servir mejor a los usuarios finales, servir mejor a su gente. El liderazgo de EPM para nuestros esfuerzos en Colombia y más ampliamente en Americana Latina ha sido fundamental. Cada vez que se instale una Smart Valve en Americana Latina, espero que la organización EPM se enorgullezca de saber que ha contribuido para que se logre aumentar la contabilidad de suministro de forma rentable, facilitar la interconexión para generación limpia y de menor costo y se alivian restricciones. EPM me sorprendió inicialmente con este enfoque singular sobre sus usuarios. Pero luego de conocer la industria eléctrica colombiana, entendí este enfoque de EPM. He trabajado en el sector energético en todas partes del mundo y nunca he visto una coordinación semejante a la que entra entre todos los agentes del sector colombiano, empresas de servicios públicos, agentes gubernamentales y generadores. El CAP es un gran ejemplo de esta colaboración. En mi opinión, se trata de una construcción única que no existe en ningún otro lugar del mundo. Todas las partes interesadas se reunieron para identificar las mejores soluciones en beneficio de todos los colombianos. Al combinar este espíritu con el inigualable talento de ingeriente que hay en el país, resulta obvio que Colombia debía ser el centro operativo de SmartWires en América Latina. No podría estar más orgulloso del equipo que hemos construido aquí. Me gustaría tomar un momento para agradecer a este equipo por todo el trabajo que han hecho y lo que es más importante, por todo el trabajo que van a realizar. Con esto, me gustaría presentar a Mario Patino, nativo de Medellín, para hablar con más detalle de cómo funcionó nuestra plataforma tecnológica, la Smart Valve, y sus beneficios. Mario, por favor. Gracias, Marc. Estamos realmente muy orgullosos de la materialización de esta iniciativa del grupo EPM, que permite aliviar las congestiones en línea de existentes en el corto plazo. Y hoy EPM, como decía Marc, tiene la primera instalación de esta tecnología en América Latina, gracias a sus ambiciosas consignas de mejorar la confiabilidad del servicio y de optimizar la eficiencia, lo cual se traduce en menores costos directamente trasladables a los usuarios finales. SmartWires tiene como principio fundamental ofrecer una tecnología que permita optimizar las redes existentes y lo que permite esta tecnología es aliviar restricciones y congestiones con tecnología de control inteligente de flujo. Esto puede verse aquí en esta presentación muy brevemente el impacto que tiene esta tecnología, donde por una distribución desigual de los flujos de potencia, pues hay un activo que se sobrecarga ante una contingencia en la red de transmisión. Lo que permiten estas válvulas de SmartWires, que hoy se está celebrando con EPM, la primera instalación de esta tecnología en América Latina, es optimizar el uso de la infraestructura existente, halando los flujos de potencia a líneas de transmisión que tienen capacidad existente y limitando los flujos, digamos, en las líneas que están sobrecargadas y esto pues obviamente lo que permite es optimizar el uso de la red existente y minimizar de esta forma el impacto en las comunidades y en el medio ambiente. La tecnología que tiene EPM hoy como pionero de esta tecnología en Latinoamérica es una tecnología basada en electrónica de potencia, FACS modulares distribuidos de tipo SSC en serie, que cuenta con un diseño modular estandarizado. Puede verse aquí en la imagen que inicialmente esta primera instalación solamente tiene un módulo, pero que puede irse, digamos, expandiendo o escalando a medida que cambian las necesidades de la red. Es rápidamente instalable y reubicable, es decir, si cambian las condiciones topológicas de la red en un par de años, estas unidades pueden ser inmediatamente reubicadas para capturar beneficios adicionales, ya que esta tecnología pues no requiere transformador de inserción y hace que, digamos, la huella total de la instalación sea, pues, bastante reducida en comparación con otro tipo de tecnologías. EPM, con esta primera instalación y con el liderazgo que tiene en América Latina, pues, vio varias propuestas de valor, digamos, de este tipo de soluciones. El primero y de aplicación directamente aquí en el Valle de Aburrá es mejorar la confiabilidad en áreas urbanas, aliviando congestiones en el corto plazo, menos de un año de ejecución, garantizando la prestación del servicio de forma eficiente, sostenible y continua, garantizando, además, una flexibilidad operativa al integrar estas válvulas al Centro Nacional de Despacho y teniendo una interoperabilidad con todo el resto del sistema y lo que permite es aumentar, entonces, la cantidad de escenarios seguros de operación para diferentes despachos. Este caso de uso, pues, lo que permite es que se evitan obras disruptivas y su impacto social, sobre todo en áreas urbanas, como es el caso aquí del Valle de Aburrá, con esta primera instalación pionera en América Latina del grupo EPM. Adicionalmente, con esta tecnología se puede anticipar la interconexión de generación renovable, aliviando las restricciones que hoy en día están limitando la interconexión de nuevos parques, avanzando, además, las consignas sectoriales de descarbonización de la matriz energética en el país, evitar escenarios de vertimiento de generación, además de parques existentes, y, finalmente, optimizar la capacidad de interconexión a la red existente. Y con esta optimización, pues, se está evitando el impacto en las comunidades y el medio ambiente. Adicionalmente, esta solución flexible es de corto plazo, como bien lo mencionaba Mark, soluciones puente como seguro de vida, digamos, mientras se construye infraestructura de largo plazo, utilizando adecuadamente y de forma eficiente la disponibilidad de las redes hoy, mitigando el impacto por atrasos en proyectos de nueva infraestructura, optimizando, entonces, el uso de la infraestructura que hay hoy en el sistema interconectado. Se anticipa la recolección de los beneficios técnicos y sociales de incluir, digamos, generaciones de menor costo. Y todas estas propuestas, pues, muy alineadas, digamos, con la consigna principal de EPM, pues, reduce, finalmente, el costo del suministro y permite aumentar la cobertura del servicio de la electricidad, evitando, digamos, altos costos de redespacho operativos que hay que realizar por congestiones, evita los altos costos, digamos, por las restricciones y defiriendo o evitando inversiones de infraestructura de la red y, pues, alivia, digamos, costos adicionales de despacho al permitir la aceleración de la integración de fuentes de generación limpia de menor costo. Con esto se está aumentando, entonces, la eficiencia financiera que se traduce en menores costos de suministro que son directamente trasladables a los usuarios finales. Hoy, ya lo mencionábamos, estamos celebrando en equipo la incorporación o la instalación de esta tecnología con EPM como líder en América Latina. Quiero, entonces, darle paso a Giovanni Mamarini y a Joaquín Peirano con tu ayuda, Marta, para que iniciemos este conversatorio acerca de esta experiencia que, como decíamos, es pionera de esta tecnología de punta aquí en Latinoamérica, nuevamente reconfirmando el liderazgo de EPM y buscando los beneficios sociales y el impacto, digamos, en los costos operativos para los usuarios finales. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a Marco y a todo el equipo de SmartWire que nos acompaña en esta mañana y que ha sido, sin lugar a dudas, un aliado en todo este proceso de la incorporación de esta tecnología a nuestra red de transmisión. Esta mañana estábamos, como les comentaba al principio, en la rueda de prensa que realizamos con medios de comunicación desde la subestación en Vigado, donde hoy se encuentra instalado este piloto, dando cuenta, pues, de todo el trabajo que se ha hecho y de todo el esfuerzo que EPM y nuestro aliado han realizado para poner en marcha esta tecnología. Y yo le voy a dar la palabra a un gran protagonista. Yo diría que él es el protagonista de esta historia. Yo sé que de pronto se me va a poner rojito y no le va a gustar mucho lo que va a decir, pero él ha sido la persona que ha impulsado, la que ha jalonado, el gran curioso, como lo decía al principio, de todo este proceso. Él durante más de 15 años nos ha estado investigando en qué consiste toda esta tecnología de fax. Se ha preguntado por qué es importante para el usuario, qué beneficios puede traer eso para el sector, qué beneficios tiene para EPM y para nuestra red, cómo incorporar esa tecnología. Estoy segura que han sido noches, días, jornadas largas, leyendo, estudiando, investigando, generándose muchas preguntas para hoy hacer realidad este piloto que tenemos instalado hoy en EPM. Entonces, quiero darle la bienvenida a Joani Marín. Joani, buenos días. Muchas gracias por permitirnos hoy estar celebrando este hito tan importante, no solamente para el sector eléctrico colombiano, sino también latinoamericano. Bienvenido, Joani. Quiero que nos cuentes cómo ha sido todo este proceso, qué ha significado para ti desde lo personal, desde lo profesional y cuáles fueron como esas motivaciones que te llevaron a ti y al equipo que te ha venido acompañando en todo este proceso a traer la tecnología FAD y a lograr lo que hoy estamos celebrando. Bueno, buenos días para todos. Han sido muy contentos en lo que es FAD, pero solo por mí. Falta este trabajo en este espacio hasta de ya no, tenemos que ser todos de muchas dependencias. ¿Ya me escuchan bien? Ahí, ¿me escuchan mejor? ¿No? No. Listo. Entonces, quiero resaltar que esto es un trabajo en el equipo. Quiero, se quede que este es el día de EPM de un equipo que ha estado trabajando. De hecho, aquí cuando está... Hay personas que están trabajando allá en el proyecto, un compañero y otro, dos compañeros están trabajando en eso. Eso es una muestra de que esto realmente ha sido un trabajo en el equipo desde la concepción. Que a alguien se le ocurre meterse en un tema, pero resultan involucradas una cantidad de personas. Cuando me dices que cómo surgió esto, pues surgió de la curiosidad intelectual. Porque los FAQs, pues realmente yo los vengo siguiendo desde 1996, cuando un mentor mío, que es compañero aquí de la empresa, que se llama Orión Ramírez, profesor mío de la universidad, me presentó el libro de Gingorani de FAQs. Y en ese entonces, pues, el sueldo no nos alcanzaba para comprar el libro de Gingorani y lo cortocopiamos, el de Entendiendo FAQs. Desde eso estamos con los FAQs. Y ya en el 2005 conocimos la nueva generación de FAQs cuando estaba en prototipo. Y lo fuimos viendo evolucionar. En ese entonces, nos decían que no le veían futuro a eso. Cuando lo presentamos como novedad, nos dijeron que no le veían mucho futuro. Enos aquí. Es el fruto de la persistencia. En un principio mía, pero que esa persistencia se ha visto reflejada en todo el desarrollo del proyecto. Porque todos los que llegan al proyecto se enamoran de la tecnología. Y como le decía a mis compañeros de trabajo de la dirección, se ha logrado que juntar las energías no sea una suma, sino un resultado exponencial. Yo celebro lo que hemos logrado como empresa, como sector, porque esto nos va a beneficiar a todos. Ha sido el trabajo no solamente de Smartwise y de EPM, sino también el trabajo de la gente del CAP, de mis amigos del CNO, de los amigos de XM, CND, de amigos de la academia. No sé si se me va alguien del sector, pero todos, todo el mundo ha participado. Y todo el mundo está, como decimos aquí en Colombia, encarretado con el tema. Yo, con ti, más corta que te están escuchando. Sí, sí, me están escuchando. ¿Usted me está escuchando? Ok. Perfecto. Sí, Marta. Entonces, esa ha sido como la esencia. A partir del 2017, pues empezamos en contacto con Smartwise como para ver qué podíamos hacer, qué podíamos hacer en conjunto y hoy nos encontramos aquí en marcha. Claro que sí, Joana. Y sin lugar a dudas, un esfuerzo grande donde han trabajado diferentes personas, entidades, como lo ha sido un esfuerzo también que desde EPM se ha venido jalonando, pero que sin el apoyo seguramente del Centro Nacional de Despacho, de todos los entes reguladores, también de las empresas, de la UME, de la Unidad de Planeación Minero Energética, difícilmente se hubiera logrado. Entonces, ha sido también como el reconocimiento a todas estas personas que han hecho parte de todo este proceso. Joani, yo aprovecho pues aquí para decirle a quienes nos acompañan en la mañana de hoy que pueden enviar sus preguntas a través del chat, todas las preguntas que tengan, pues técnicas y no técnicas, porque como le decíamos al principio, esto es más una conversación entre colegas, entre compañeros, entre curiosos de la tecnología. Y entonces estamos seguros pues que hay muchas preguntas que se pueden estar haciendo. Entonces, los invitamos a que a través del chat de Teams nos compartan todas sus inquietudes, tanto para EPM como para nuestro aliado Smartwise. Yo quiero saber, Joani, también pues ahorita conversamos con nuestros compañeros de Smartwise, pero quiero hacerte una pregunta, Joani, y es ¿cuáles fueron como esos principales desafíos que tuviste que afrontar o que el equipo que está a cargo hoy del piloto tuvo que afrontar para poder hoy tener el resultado que estamos presentando y que hoy estamos mostrando a todos nuestros colegas y compañeros? Bueno, yo considero que hubo desafíos de muy diversa índole. Desde lo contractual, lo constructivo, lo regulatorio, y de pronto esto puede suscitar esta conversación alrededor de eso. Podríamos empezar con los desafíos culturales. Hablemos de los desafíos culturales que han sido importantes. Podría mencionar que el encontrar Smartwise es una empresa pues con un ADN mundial, global. Entonces tiene personas de muy diversos, de diversos continentes, diversas culturas, diversos idiomas. Y entonces esa parte de conectar con cada uno de ellos ha sido muy interesante porque es el respeto. Primero, es entender el respeto que encontramos en Smartwise alrededor de la diversidad. De la diversidad de que no importa de qué país eres, qué edad tienes. Es recompensado ahorita con Joaquín Peirano, ha sido parte del ADN que tiene Smartwise pero que se encuentra con EPM, que también tenemos esa visión de la inclusión en donde la diversidad. Somos una multilatina. Entonces nosotros a diario trabajamos con personas de otras regiones del país, con otras de otros países. Entonces con Smartwise fue todo un desafío incluso a nivel de palabras porque a veces una palabra en español, aquí en español en Antioquia significa una cosa y con nuestro compañero Joaquín Peirano que es uruguayo, entonces significa otra cosa o con Irsa que era panameña, otra cosa. Entonces esa parte de entender la diferencia pero vamos hacia un mismo propósito fue un desafío pero a la vez una oportunidad de crecimiento. Entonces ya por ejemplo yo quisiera preguntarle a Joni, Joni es que recuerda de desafíos a nivel de la parte constructiva, por ejemplo desde el diseño. En la cámara, pones tu cámara. Hola, ahí me escucha. Sí. Con los buenos días para todos. Desde la parte, desde la parte del diseño, tu... Hola, ¿sí me escucha? Sí, gracias. Hola, ¿me escucha? Entonces, les mencionaba que desde la parte, por ejemplo desde la parte civil, tuvimos bastantes retos porque digamos este equipo, si de pronto lo vieron en las imágenes que presentamos al inicio y en el video, es un equipo que tiene unas grandes dimensiones y también es un peso considerable que tiene. Entonces, digamos desde ese punto el desafío era mirar, bueno, qué estructura tenemos que tener y qué cimentaciones tenemos que tener para soportar este equipo y que estén acordes pues con la normatividad que trajamos en el sector eléctrico colombiano. Porque digamos SmartWives, al ser una empresa que trabaja en el mundial, pues todavía no tenía pues como esa concepción digamos tropicalizada del sector eléctrico colombiano y en particular la normatividad que trabajamos puede ser en la organización. Entonces, digamos desde ese punto de vista comenzamos a hacer una realimentación desde ambas partes y una sinergia para poder tener bajo qué parámetros vamos a trabajar y que el diseño sí estuviera digamos acorde a nuestra necesidad. Entonces, desde ahí comienzan unas iteraciones desde los IDI, posteriormente desde la parte de los estudios eléctricos, que también fue bien interesante, donde SmartWires y en conjunto con nosotros EPM comenzamos a ver qué modelos, cómo íbamos a modelar estos equipos en las herramientas de simulación que tenemos para ver el comportamiento de estos equipos, en particular donde lo estamos instalando, en este caso en su estación en ligado, para ver entonces que este equipo, digamos desde, por ejemplo, desde el punto de vista de las protecciones del sistema eléctrico, no tuviera una afectación a lo que tenemos implementado hoy por hoy. Entonces, esto también fue muy enriquecedor porque a su vez con el Centro Nacional del Despacho, con XM, comenzamos a hacer una serie de iteraciones y de revisiones conjuntas para validar que efectivamente esta tecnología, digamos, es amigable y no va a afectar el desempeño de las protecciones que tenemos actualmente en el sistema. Entonces, digamos que llegamos a esas conclusiones, digamos, tan particulares del proyecto y con lo cual lo hemos visto que posteriormente a la entrada de la operación, el equipo se ha visto trabajando, digamos, de forma acorde con lo que esperamos desde esas simulaciones de los estudios eléctricos. No sé, Jovan, si quieres complementar algo adicional de pronto a esa parte. Yo quisiera que Mario, Mario nos contara, usted desde SmartWires, ¿qué desafíos vieron en la parte de diseño electromecánico? Pues nosotros ya lo hablábamos ahora, Giovanni, antes de iniciar este conversatorio, lo que se encontró SmartWires en EPM fue un equipo altísimamente capacitado técnicamente, pero además con un espíritu de apoyo que es supremamente necesario para una primera instalación en América Latina. Lo que nosotros vimos fue un equipo supremamente con un espíritu de apoyo, pero además al mismo tiempo con un rigor técnico supremamente primordial que nos ha hecho a nosotros crecer mucho como compañía. Ya lo mencionaba ahora Jonier, el hecho de tener un primer proyecto en Colombia, acomodándonos a las condiciones sísmicas aquí en Colombia, las diferentes normatividades. También un trabajo que lideró EPM con el CND, con un gran apoyo que tuvimos del Centro Nacional de Despacho y de XM para un cambio de mentalidad realmente en este tema del planeamiento. Un nuevo paradigma de uno poder utilizar la flexibilidad operativa que hace que cambie un poquito cómo se opera la red y cómo se ven los activos despachables que hay en el sistema. Desafíos sin duda hubo algunos de ejecutar un proyecto en plena pandemia que yo creo que sin el apoyo y sin el espíritu fundamental que estaba como motivador principal de los dos equipos no hubiera sido posible. Hoy estamos precisamente muy orgullosos de ese logro, pero sin duda la pandemia nos enfrentó con unos desafíos que las dos empresas veíamos por primera vez. Pero quiero nuevamente referirme al equipo de EPM con todo su rigor técnico, con su nivel de capacidad técnica, pero sobre todo ese espíritu de apoyo que encontramos nosotros como SmartWires en esta primera instalación y que fue fundamental para que hoy estemos celebrando este éxito tan importante para las dos compañías. Gio, ¿qué te parece si vamos con preguntas técnicas? Ya hay varias preguntas en el chat. Claro que sí, qué rico, sí que bueno, como jamás la gente que participe, ¿no? De acuerdo. Listo, entonces voy a empezar con la primera y es cómo afecta la calidad de la energía en cuanto a contenidos de armónicos, etc. Bueno, esta tecnología está basada en electrónica de potencia de última generación, utilizando módulos, digamos, multiniveles con puentes de IGBTs en su topología, digamos, BSC. Y esto lo que permite es que el impacto que se le genera en serie con la línea puede lograrse con una amplitud, digamos, de inyección de tensión muy menor a la tensión nominal de los activos donde están instalados. En este caso de EPM estamos instalados a 115 mil voltios y, digamos, el nivel de inyección máximo a su capacidad nominal de los equipos es de 566 voltios RMS. Entonces, esto lo que genera es que, inclusive siendo una fuente de tensión activa que únicamente inyecta a la frecuencia, digamos, fundamental del sistema, tiene además una amplitud que puede ser despreciable cuando se compara con la tensión nominal de la instalación. Y esto lo que permite es tener un muy buen impacto a nivel de transmisión, pero sin tener, digamos, efectos desfavorables de otro tipo de tecnologías, entre ellas, pues, el impacto armónico de este tipo de instalaciones de compensación. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí y es que tan desbalanceadas están nuestras líneas de transmisión y qué resultados esperamos obtener. Es decir, ¿por cuánto tiempo podemos evitar inversiones en las líneas de transmisión? Bueno, en ese punto, la pregunta es muy importante porque, a ver, los sistemas en general son balanceados, los sistemas tibáricos se trabajan balanceados, los desbalances que existen son normales, son normales, pero quiero referirme a si esto evita en todas las líneas. No, y eso es una, cada proyecto es independiente. Para este proyecto nos está evitando construir o repotenciar las líneas existentes. No significa que nunca más haya que volver a hacer líneas. No, es como cada problema, como cuando uno va donde es médico. Para cada enfermedad hay una medicina. Entonces, jamás podemos pensar de que esta es la medicina para todos los problemas que tenemos y que no vamos a necesitar nueva línea. No, para un problema específico de expansión y de penetración de generación distribuida en el Valle de Aburrá, esa fue la solución. Seguramente habrá otros proyectos en los que se necesitará hacer líneas nuevas o repotenciar las existentes. Hubo otros proyectos en los que los VAC distribuidos de nuevo nos sirvan como solución. Bueno, yo tengo una pregunta para SmartWise. Ellos nos decían ahora que, pues ellos están hoy en el Silicon Valley, pero encontraron en Medellín especialmente un lugar especial para esta tecnología. Cuéntenos, quiero invitar aquí a Joaquín, que nos explique un poquito ese concepto que tienen de la ciudad y de todo este tema de tecnología en Medellín. Bueno, muchas gracias. No, lo primero, un concepto desde alguien extranjero, verdad, latinoamericano. Pero como bien decía Giovanni, bueno, yo soy de Uruguay, viviendo ya hace muchos años en Estados Unidos. Y pues fui parte de la primera delegación de SmartWires a acá a Medellín, a conocer a EPM, a su gente y a otros agentes del sector. Y aquí en Medellín y particularmente en Colombia, hemos encontrado ese, digamos, interés por beneficiar al usuario final, por tomar decisiones que sean las mejores para los clientes, combinado con un talento de ingeniería casi que inigualable, por lo menos en lo que habíamos visto en otra región. Y él se mostraba en la diapositiva, digamos, el crecimiento del equipo desde 2018 hacia acá. Estamos hablando de que al principio era yo, pues, viajando desde Estados Unidos con una compañera mía de Panamá, que por idioma, pues, lo hacíamos nosotros. Venían también con nosotros algunos del Silicon Valley, pero nos faltaba, así, digamos, también tener apoyo local. Y así es que ha crecido el equipo mucho por esas cualidades que encontramos en Colombia y en Medellín. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Otra pregunta que tenemos es, ya técnicas, Nelchan no la hacen. Estos dispositivos se remunerarían, entonces, como un compensador estático, sincrónico de serie, según el ámbito internacional o nacional? Muy buena. Buena la pregunta. Muy buena la pregunta. ¿Se escucha? Sí. Sí, ok. No, precisamente uno de los propósitos del piloto es allanar el camino regulatorio necesario, porque en Colombia no existe aún la remuneración de este tipo de tecnología. Entonces, este piloto nos está mostrando, por ejemplo, que una salida puede ser una, que sea remunerado vía una unidad constructiva especial. Ese es uno de los caminos como tal, porque en Colombia el triple SS no existe como tal, como unidad constructiva. Giovanni, si me dejas complementar. Sí. Yo creo que lo que hemos visto y fruto de esta iniciativa de PM es que tanto la UME como la CREC han reaccionado. Bueno, han reaccionado y han no solo viabilizado que estos dispositivos se remuneren como unidad constructiva para el sistema de transmisión regional, sino que también para el STN, el sistema de transmisión nacional, se ha habilitado la asimilación a unidades constructivas existentes que sean de parecidas características. Puede ser como un STACOM o puede ser también una compensación serie tradicional. Entonces, eso ha incentivado, ¿verdad? Ha sido una directa. Nosotros, pues, entendemos que es un paso en la dirección correcta de incentivar el uso de estas tecnologías eficientes en aquellos proyectos donde de verdad sea la mejor solución. Como bien decía Giovanni, no siempre va a ser la mejor solución. Pero cuando es la mejor solución, la tarea de las autoridades es justamente que eso se pueda implementar. Y así ha sido. Y por eso agradecemos también mucho a las entidades y a las agencias, distintas agencias del gobierno colombiano para justamente quitar las barreras y dar esa apertura para poder implementar este tipo de tecnologías. Sí, o sea, yo en este instante yo quiero resaltar esa apertura que tuvimos en todo el sector. Todo el sector, desde la primera vez que lo presentamos en el grupo técnico regulatorio del CAP, del Comité Asesor de Planación de la Transmisión, cuando expusimos la tecnología, todo el mundo estuvo interesado. En el Consejo Nacional de Operación también, que fue el gran aliado para sacar ese acuerdo en el grupo, el SAP, su Comité de Análisis y Protecciones. Planeación. Planeación. Me equivoco ahí en el SAP. Pero en el SAP nos dieron esa apertura de construir ese acuerdo, el CNO 1343, si no recuerdo mal, y que nos permitió estar con el piloto y que ese acuerdo lo construimos en conjunto con CND. CND, el Centro Nacional de Despacho, todos los muchachos de allá, no digo uno solo porque son demasiados y qué pena no mencionarlos a todos, pero fueron aliados en toda la construcción, incluso desde los muchachos de entrada en nuevos proyectos, la gente del SCADA, la gente de análisis eléctrico, en estos momentos la gente del despacho, que nos están ayudando mucho. En estos momentos estamos en pruebas, en vivo, y les comentaba, por ejemplo, que Andrés, Andrés González Bustamante, está ya con Juan Jair trabajando, porque yo quiero resaltar de nuevo, hay demasiada gente. Quise hacer el ejercicio de cuánta gente ha estado detrás de esto y no me quedó el tiempo, pero yo creo que pueden pasar de 200 personas, las que han estado en toda la historia de esto, sin contar la gente en el Maraguay. O sea, si yo cuento, la gente del sector y el PM, pueden pasar de 200 personas. Sin lugar a dudas, yo no estaba en equipo, que sin el apoyo de todos no sería posible lograr. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Pues nos gusta que nos escriban el nombre y la empresa, y ojalá, pues si hay colegas y empresas de otros países, también nos cuenten desde qué país nos están viendo, por aquí va a compartir una de Diego González de Celsia. Buen día, quisiera saber quién fue la empresa aliada de Smartwires y EPM que ayudó con el estudio técnico realizado para presentar ante la UFME. No, fue un estudio interno. Fue un estudio interno, nosotros incluso pues como anécdota, nosotros hicimos el estudio sin tener el modelo de Smartwires del dispositivo. Lo modelamos yendo a la teoría de circuitos, porque es que en la teoría de circuitos eso atrás, pues para los que les gusta esto, la modelación en últimas, esto apenas que es electrónica de potencia, se modela es como un reactor y como un condensador. Ya, entonces como una impedancia y nosotros como tal, lo modelamos así como una reactancia en serie, y fue un estudio interno para determinar el lugar exacto donde se necesitaba y de qué tamaño. Y luego con Smartwires se perfeccionó el estudio, vimos que los rotados eran muy semejantes en valor de impedancia, y ya Smartwires fue quien nos dijo cuáles dispositivos de las referencias que ellos tenían, necesitábamos nosotros cuál era la más óptima. Entonces, para Brasel, nosotros encontramos el valor de impedancia y Smartwires perfecciona el estudio, dice que sí, ese es el valor de impedancia y nos dice qué dispositivos necesitamos. Joaquín, ¿querés agregar algo por favor? Sí, bueno, y yo creo que esa fue la primer como que experiencia, ¿verdad?, de estudiar aquí en Colombia eso, y fue, tuvo sus desafíos, ¿verdad?, de entender cómo es la planeación aquí. Nosotros tenemos expertos en planeación, pero en ese momento solo teníamos en otros países. Hoy en día ya contamos con un equipo de expertos en hacer estudios de planeación, que están disponibles para hacer proyectos y estudiar en conjunto con los actores. También hemos educado a muchas otras empresas del sector, empresas de ingeniería, como es HMB, como es IEB, PTI, GERS, hay diversos, diversos. Incluso las universidades se han animado, las universidades se han animado a jugar con los modelos, a estudiar cómo, dónde colocar estos dispositivos y qué beneficios los traerían. Tenemos también muy, hemos escuchado que algunos estudiantes se han animado a hacer sus maestrías, sus tesis de maestría, sus tesis de doctorado en este tipo de dispositivos y de tecnología, y pues lo que tenemos es gran orgullo por todos esos resultados que son fruto de verdaderamente la colaboración que hemos tenido con EPM desde el comienzo. Joaquín, gracias por recordar eso. Sí, lo hicimos a pedal, pero precisamente este piloto, fíjense, ya va dando resultados, ¿no es cierto? Yo quiero resaltar esa parte que el piloto no va a arrojar resultados a los máximos seis meses de prueba. Bueno, desde ya, uno que nos hace caer en cuenta, Joaquín, es que ya no necesitamos modelar a pedal, sino que ya SmartWide nos facilita a quien lo desee el modelo como tal. Listo, con los acordos de confidencialidad, pues, que haya lugar. Pero yo también quiero resaltar cosas que ya hemos logrado del piloto en aprendizaje de Joni. O sea, por ejemplo, en la parte electromecánica ya logramos esa parte de entender cada instalación que vaya a ser SmartWide en Colombia, la normatividad, por ejemplo, sísmica y eléctrica que hay que cumplir. ¿Ya va a ser mucho más fácil o no? Sí, total, Joaquín, totalmente de acuerdo. Incluso, mira, sobre todo, la parte de los retos que tuvimos en el montar de la instalación, en particular en su estación en Vigado, donde en este momento en particular la línea no entra de forma recta a la bahía, pues ya entrando en detalles muy técnicos, sino que entra de forma diagonal. Entonces, digamos, esto fue uno de los retos que nos encontramos en el momento del montaje, porque al entrar a la línea diagonal, la bahía que está contigua a la bahía Ancón, que sería en este caso Itagüí, nos dio un acercamiento entre la fase T de la línea Ancón con la fase R de la línea Itagüí. Entonces, esto nos conllevó a tener que hacer muchas maniobras en sitio para poder lograr esa instalación, en particular de esa fase T, cosa diferente que fue a la instalación que hicimos en las fases R y ES, donde pudimos montar el pod completamente ensamblado. En cambio, en la fase T lo tuvimos que ensamblar por partes. Primero la parte inferior y posteriormente la parte que está en la parte superior. Y a su vez tuvimos que instalar un aislamiento para poder separar eléctricamente y tener conflicto con las distancias de seguridad de la fase que tenemos ahí en Ancón respecto al Itagüí. Entonces, eso fue uno de los retos bastante que tuvimos en esa parte. No sé, Joa, si quieres complementar algo. No, si yo quiero, entonces, Marta nos dice que hay muchas preguntas y precisamente era lo que queríamos, que fuera interactivo, ¿no es cierto? Qué rico, Marta. Sí, muchas preguntas. Este me ha causado mucha curiosidad. Yo creo que nos va a dar para una segunda versión. Sí, o alargamos un poquito, pues, lo que quieran. Pero vamos resolviéndolas. Claro que sí. Por aquí tenemos una de Lina Ramírez de XM. Por favor. Bueno, primero, muchas gracias por compartir la experiencia. Por favor, nos pueden contar si presentaron diferencias entre los estudios de planeación y la operación real. Los estudios como tal son muy afinados. Los modelos podemos decir que son muy afinados. Realmente, ustedes saben que los grupos de carga son modelos iterativos y que defienden mucho del modelo. Pero los resultados han sido demasiado satisfactorios. O sea, la operación que estamos viendo en tiempo real y la capacidad de descongestionar el sistema son fantásticos. Pues, ya estamos viendo, por ejemplo, que con solo una unidad somos capaces de mover 100 amperios en una línea con capacidad de 467 amperios. O sea que somos capaces de mover más del 25% de la capacidad de la línea. O sea, entonces, con una sola válvula, con una sola válvula de mil kilobastos. Un megabastro. De un megabastro. Lo importante ahí también mencionar es el tiempo. El tiempo en el cual movemos esa corriente. O sea, es que es un tiempo de respuesta muy rápido que da el equipo. Entonces, digamos, no es como coordinar maniobras, por ejemplo, para mover taps. O generación. O generación, despacho, etcétera. En el cual tomaría más tiempo. En cambio, hasta la respuesta que nos da el equipo es muy rápida y podemos lograr esas corrientes. Mover esas corrientes en los umbrales que mencionas. O sea, para nosotros los sistemas de potencia es ciencia ficción. Total. Dale, Joaquín. Yo digo, o sea, lo podemos pensar como que estamos creando activos despachables. Ya las líneas no son algo fijo que tiene una impedancia fija y que yo no controlo, sino con las maniobras y los taps de los transformadores. Se le está dando a la operación una variable más. Una variable más que permite flexibilizar el sistema, que permite entonces acomodar cambios y permite entonces con la planeación que se hace de semanal, del día y del día anterior, ir viendo cuál sería el valor de reactancia que debe salir ese dispositivo para que no se produzcan sobrecargas y para que se optimice el uso de la red rebajando los costos de operación. O sea, a los ingenieros de potencia que nos acompañan, así como hay unas posiciones de taps, de transformadores determinadas para determinadas horas, ya cuando estos dispositivos estén muchos en la red, va a haber un, entre comillas, un despacho de fax, ¿cierto? Esta mañana hablábamos con Jaime Zapata, el gerente del CND, y él nos decía eso. No es que esto van a ser realmente redes flexibles, redes flexibles, inteligentes como tal, redes inteligentes y flexibles, porque a veces las redes inteligentes la gente cree que están en distribución, las redes inteligentes están en generación, están en transmisión, y esto como tal nos va a dar realmente la flexibilidad, porque muchos estén más flexibles a la red. Vale. Listo, Giovanni. Claro, sigamos con más preguntas. Simón Núñez, de nuestra empresa filial en ENSA, en Panamá. Un saludo a todos nuestros compañeros de Panamá, de ENSA. Desde el inicio, ¿cómo escogieron qué tipo de fax utilizaron? Ah, bueno, muchas gracias. Como los fax se vienen en dos grandes familias, podríamos decir, o tres, series paralelos y series paralelos, ¿no es cierto? Entonces, los paralelos son para controlar voltaje o controlar reactivo. Los fax series son para controlar flujos. Esto era un problema de control de flujos. Entonces, la literatura nos da que existen, como fact-fact, existen el condensador serie controlado por cristores, el reactor serie controlado por cristores y el triple SC. Entonces, nosotros sabíamos que necesitábamos ya, como necesitábamos controlar sobrecarga, necesitábamos o un reactor serie controlado por cristores o un triple SC. Entonces, sabíamos, pero realmente se conjuga es, ya veníamos viendo a SmartWise. No es que hubiéramos, ya lo teníamos en la vista desde el 2005. Eso es lo importante en la vida de estar preparados. O sea, no es buscar, sino estar preparados. Entonces, ya habíamos, estábamos estudiando la tecnología desde el 2005. Y es más, en la tesis de la maestría, yo había hecho para eliminar unas sobrecargas con condensador serie a través de impulsar en otras líneas más descargadas para descargar otras indirectamente. Pero no nos daba, entonces no daba por planta. Entonces, seguimos estudiando y aparece en el 2005 esta tecnología, la seguimos y cuando aparece el problema, uno inmediatamente, a lo médico, pues, sabe el árbol de soluciones que teníamos. Entonces, ya sabíamos que no nos daba el SSS por mero espacio. Ya no nos daba por espacio. Y por costo menos. Entonces, realmente la solución era comparar el FAC SSS de SmartWise contra las tecnologías tradicionales de construir nuevas líneas o repotenciar las líneas existentes. Bueno, tengo por aquí un saludo de Antonio Pedraza de ISA, un saludo muy especial para mi gran amigo Giovanni, compañero de la Universidad de Antioquia. ¿En qué nivel de tensión EPM tiene instalado este sistema? En 110.000. En 100. Pero es bueno aclarar que es hasta 500 kilovoltios. 550. 550 kilovoltios. O sea, lo bonito es que este, de nuevo, lo relocalizable de esta tecnología y lo flexible es que ese que tenemos ahí, 110, nos lo podríamos llevar en determinado instante para cualquier línea de 500 en el país. Sí, si me dejas Giovanni, brevemente. El equipo trabaja potencial de línea, aislado, ¿verdad? Con esos aisladores de soporte. Entonces, ese módulo estandarizado que no tiene un transformador de acople como los FACs tradicionales, permite justamente trabajar hasta 550 KB. O sea, que yo me lo puedo llevar a cualquier otro lugar según cambien las condiciones del sistema. Que si hay algo que nos han enseñado en las últimas décadas es que no es fácil de planearlo. No es fácil de predecir cómo van a variar los flujos. Antes sí era fácil, pero hoy en día, con la generación que tenemos intermitente, conectándose muy rápido a la red, el mercado ha cambiado y se necesitan soluciones más rápidas. Y por eso existe SmartWires. Sí, Joaquín. Ese es el quick. Es la no necesidad de un transformador elevado que nos permite simplemente a través de una plataforma aisladora trabajar a diferentes extensiones. ya es de 500, tiene que ver eso adentro, ¿no? Así es. Con los diseños interiores. Yo voy a dar mi correo. Si quieres, Joaquín, al final te damos un contacto. Claro que sí. Alguien quiere, pues, escribirte o tenerle contacto contigo para profundizar del tema. Sigamos con las preguntas. Por aquí nos escribe Jorge. ¿Qué funciones de protección tienen los dispositivos y cómo se integran a las líneas de transmisión? Bueno, los dispositivos tienen, digamos, encapsulados o autocontenidos unas capacidades de bypass inmediato. Viendo, digamos, la instalación aquí en EPM, está en la parte inferior la válvula, que es la capacidad de inyección activa, digamos, los puentes HDI-GVT. Luego está una capacidad de bypass y luego una capacidad de filtrado que evita, pues, o absorbe todos los transitorios, pues, de alta frecuencia para que no ingresen al dispositivo. Esta capacidad de bypass instantánea por medio de rectificadores controlados por silicio permite que las válvulas puedan autoprotegerse y bypassearse en menos de un milisegundo. Y con esto, pues, lo que se está permitiendo es que todos los sistemas de protección existentes en las líneas, pues, puedan actuar sin ninguna afectación por la inyección de tensión. Entonces, nuevamente, autocontenida la solución con un bypass, digamos, inmediato. Y ante un transitorio, ante una falla, digamos, en la línea que está intervenida por el dispositivo FACT, estos dispositivos, pues, estarían saliendo del camino en menos de un milisegundo por la acción, pues, inmediata de los rectificadores controlados por silicio. Además de las protecciones internas, ¿no? Protección de bajo voltaje en el condensador, protección de sobrecarga diferencial que tiene. O sea, esa, la que mencionaba Mario, es la protección hacia el sistema, ¿no? Y también de él. Pero tiene otras protecciones internas que garantizan que el dispositivo ante, por ejemplo, bajo voltaje en el condensador DC no se da. Es correcto. Bueno, hay muchos mensajes de felicitación también al equipo, a Giovanni, a EPM, a Marwires y al sector, pues, por este logro tan especial y conveniente para el país. Tengo otra pregunta por aquí de José. Dice, ¿qué consideraciones tiene EPM desde el punto de vista de OPEX para que esta tecnología, cada cuánto estiman realizar mantenimiento y qué repuestos consideraron? Yo voy a responder una parte y le pido a Marwires que me lo complemente, por favor. O sea, de las elecciones, precisamente, y es que por ser una solución modular, yo hablo mucho de que es un lego, me encanta hablar de que es un lego, porque vos lo puedes armar de acuerdo a las soluciones y adentro, no lo han mostrado, pero sí nos han dicho que es muy fácil de mantener, que, por ejemplo, la tarjeta de los IGBT, de los transistores bipolares de compuerta aislada, es sino quitar y poner. Relativamente, la promesa de valor es que el mantenimiento es elemental. Es elemental, muy sencillo y muy distanciado. Yo no sé si Joaquín nos puede ampliar un poco. Sí, correcto. Digamos, empezando desde la concepción y el diseño de cómo están diseñados estos equipos, son componentes que se utilizan para muchas cosas. Los IGBTs, por ejemplo, son claves en incluso el Toyota Prius, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos con proveedores globales de componentes que son estandarizadas, probadas, las constituimos en una caja y entonces las colocamos ahí a trabajar en lo que tienen que hacer. ¿Qué quiere decir eso para aspectos de remantenimiento? Es muy fácil contar con repuestos y los tiempos de suministro de repuestos. Tengo que cambiar una tarjeta, tengo que cambiar una fibra, lo que sea, es muy simple. En términos generales, para aquí a Colombia, que tienen, digamos, programas de mantenimiento mayor de líneas y estos dispositivos cada seis años, se planea entonces cada seis años hacer un mantenimiento preventivo de reemplazar algunas cosas, algunos de esos componentes que tienen mayor probabilidad de falla y hacerlo en el mismo tiempo que se indispone la línea para hacer su mantenimiento mayor, es decir, no afectando la disponibilidad del activo. En términos de mantenimiento anual, simplemente se puede planear algún tipo de correctivo en caso de fallar, pero lo más importante de este dispositivo es que también tiene sus redundancias internas. Entonces, que, por ejemplo, el interruptor de vacío, lo que llamamos el BSL, es doble, ¿verdad? Es redundante. Entonces, uno puede que uno de los componentes falle antes del año seis, pero no afecta la disponibilidad del activo, es decir, sigue funcionando. Está diseñado, sí, para hacer una solución con bajo mantenimiento y que sea un mantenimiento fácil. Y nosotros también, como proveedores, hemos capacitado a muchas empresas, empezando por aquí, por ejemplo, HMB de los locales, que a saber cómo mantener estos equipos para tener no solo el aporte, el apoyo, las empresas que lo implementen, no solo tengan el apoyo de nuestros expertos de manera remota y en presencia, sino que también hayan empresas locales certificadas en mantener este tipo de equipos. Yo aquí quiero resaltar algo, y es que dentro de la opción de compra que tenemos nosotros, incluye una parte del mantenimiento, y ese mantenimiento hay una promesa de capacitación interna. Entonces, a diferencia de otras tecnologías que requieren de un especialista extranjero, que venga, cuando tenga tiempo, en fin, aquí la misma utility puede hacer el mantenimiento. Bueno, otra pregunta de Andrés Ginsuasti, de GERS. ¿Cuánto tiempo les tomó el proyecto, desde la primera presentación de la solución, hasta el acuerdo primero, y hasta la puesta en marcha segundo? Muchas gracias por la pregunta. Porque, sí, conversamos aquí internamente que hemos dicho que son proyectos que se desarrollan en corto tiempo, sin embargo, también dijimos que empezamos a estructurar esto desde el 2016. Entonces, alguien puede decir, ay, pero se demoraron demasiado. No. Nos empezamos a conocer en el 2017, fue el primer acercamiento, cuando fuimos a la fábrica en Estados Unidos. En el 2018, finalizando, fue que presentamos el proyecto de expansión del Valle de Aburrá, y ya a los dos, tres días, ya SmartWire nos tenía la solución. ¿Cuánto era? Lo que pasa es que se viene la etapa dura y es de negociación, de ser piloto, y cuando logramos, de encontrar, por ejemplo, un vehículo de contratación en la empresa, parte de la construcción es esa, venga, usted va a ser un piloto, un piloto a qué costo, y empezamos a negociar. Si nos va a costar, no nos va a costar, porque este piloto, como piloto de PM, no le está costando nada. Entonces, la sola negociación de si cuesta o no cuesta, y qué pones tú, qué pongo yo, pues se va mucho tiempo. Luego, de hecho, mientras construimos por primera vez las especificaciones técnicas de contratación, entonces fue la primera vez de aprender y que ya las compartimos con Isa, porque Isa nos compartió las de ellos, por ejemplo, ellos están interesados en la tecnología, y eso es abierto, pues, porque es un aprendizaje colectivo. Entonces, mientras aprendimos de eso, se lleva unos meses. Entonces, quiero resaltar que por ser piloto, la primera vez, se demora eso, pero yo quiero resaltar en este punto, Johnier, una vez de hecho, ah, bueno, mientras asentamos la norma sísmica, aquí y hacemos el diseño, se nos va, pero ya la próxima vez que hagamos el diseño de la parte sísmica, va a ser inmediato, mucho más fácil. Y quiero resaltar en este instante, para que Johnier, en palabras de nos diga, Johnier, una vez los equipos en campo, llegaron acá, y lista la parte civil, y los aisladores, cuánto nos demora instalar, es la solución. Sí, Johnier, ese es un punto bastante resaltar, porque, digamos, una vez ya tuvimos las bases, las cimentaciones, la estructura instalada, que pueda soportar el equipo, dos semanas, menos de dos semanas, nos tomó realizar el montaje completo, porque, digamos, esto inicia, como lo hemos mencionado, es como un lejo. Entonces, se va armando parte por parte, y, digamos, para este caso, que era una línea de servicio, utilizamos tiempo, de la línea, dejándola en servicio, pero hicimos trabajo previo, de montaje, en terreno, en sitio, por ejemplo, de toda la parte inferior, montando la válvula, montando los aisladores, haciendo el conexionado, con la parte superior, con el bypass, colocando los aisladores, soporte, que van a recibir, los bajantes de la línea. Entonces, digamos esto ya, cuando fuimos a desenergizar la línea, para hacer la conexión ya real, el tiempo de desenergización del activo, nos tomó alrededor de tres días, para realizar el montaje. Entonces, digamos que, es un factor diferenciador, respecto a otros tipos de soluciones, en el cual se puede poner, muy rápidamente, en servicio. Hagamos una cuenta cortica, la orden de compra, ¿cuándo se dio? La orden de inicio del contacto. Si no recuerdo mal, octubre. Octubre. O capaz que, o capaz que posterior. Habíamos, estuvimos, sí, en proceso de contacto al octubre, y en enero, estaban aquí las válvulas. Entonces, quiero resaltar eso, ¿no, Alberto? O sea, se da la orden de inicio del contacto, de, no, sí, el contacto. En octubre, finalizando octubre, finalizando diciembre, ya estaban aquí. En diciembre. En diciembre. La semana del 20 se trabajó, yo recuerdo. Y se suspe, y la última semana no se trabajó. Y ya en enero, retomamos actividades. Retomamos actividades. Y realmente, entonces, el montaje fueron dos semanas, menos de dos semanas. Y en contexto de pandemia. Y en contexto de pandemia. Sí, y que fue una, una locura. Y hubo, por ejemplo, demoras en cuanto a la logística de transporte en pandemia, que espere el buque para tal día, porque no salen todos los días buques. Que liberen la carga de la, de la Habana. Que lo liberen de la carga. Por festividades. Exacto. En pleno noviembre, diciembre, en diciembre 62. Entonces, sí. Entonces, realmente, es que sí es muy corto. De ejecución. Del proyecto es muy corto. Bueno. Otra pregunta por aquí, de Carlos Minero, de Iza Francelica. Buenos días. Muchas felicitaciones a EPM, a SmartWide, por este logro. ¿Cuál es la vida útil esperada de este tipo de activos? ¿Cuál sería la vida útil en zona con contaminación salida? Buena pregunta. Bueno, los activos están diseñados para aguantar 40 años. Van a sí tener mantenimientos en el, con el correcto mantenimiento de eso, ¿verdad? Y van a tener ciclos de mantenimientos. En general, tenemos esos mantenimientos preventivos cada seis años, en el cual se reemplazan un porcentaje de los componentes. Y luego también tenemos un mantenimiento un poco mayor al de los seis años, en el año 20. Esos mantenimientos permiten cada seis años y el del año 20 llegar hasta 40 años de operación. En términos prácticos y de economía, hemos constituido que eso es más barato que comprarlos de vuelta, que en algunos casos se hace, pues en el año 20, si voy a hacer un mantenimiento tan grande, entonces lo compro de vuelta. Nosotros vemos que no, que aún sigue siendo, por ser componentes estandarizadas y que se compran de proveedores reconocidos con cadenas de suministro fuertes, entonces conviene, digamos, hacer los esquemas de mantenimiento preventivos y correctivos correspondientes y lograr entonces unos 40 años. Por regulación, a veces se le pone 30, a veces se le pone 20, depende de la regulación de cada país, pero como por diseño pueden aguantar hasta 40 años con el debido mantenimiento. Respecto a la parte de salinidad y contaminación, nuestro diseño está hecho de forma estandarizada y ¿qué quiere decir eso? Es que tiene que servir para todo, tiene que servir para cualquier lugar y para cualquier parte del mundo. Entonces, ese tipo de contaminación ha sido tenido en cuenta en lo que es el paquetamiento de los dispositivos y bueno, en algunos casos no será necesario que, por ejemplo, aquí en el Valle de Urra, por ahí no tenemos tanta rigurosidad en el tema de la salinidad, pero como queremos hacer esos equipos estandarizados que sean rápidos y menos costosos, pues entonces nos toca protegerlos para todos. Seguimos normas IEEE, seguimos normas IEC de la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, son normas todas internacionales que afectan a cada componente y al dispositivo como tal. Bueno, tenemos una propuesta de unos 10 minuticos más después de las 12 ya que tuvimos un inconveniente al principio con el tema técnico. Quienes nos acompañan en la transmisión esperamos que nos puedan acompañar por lo menos hasta las 12 y 10 porque hay muchas preguntas en este chat. Es más, lo propusiste tú, organizamos otras sesión. Yo creo que nos va a dar para tener otro espacio para conversar con la gente porque nos vamos a quedar corticos de tiempo y yo creo que ni los 10 minutos nos van a alcanzar en muchas preguntas de toda índole. Le voy a hacer una de ellas y desde el punto de vista de CAFEX operativo, ¿en qué año se estima la renovación de los Smart Bars? La misma parte es la misma que veníamos diciendo desde el punto de vista nosotros sabemos que se le pueden sacar 40 años sin reemplazar perfecto es similar bueno y aquí va otra al equipo serie ¿hay alguna recomendación de ubicación en la línea al inicio en la mitad al final? Es indiferente en términos de la ubicación por temas prácticos el primer lugar que uno busca es la subestación a cualquiera de los dos lados pero uno podría instalarlo debajo de la servidumbre de la línea en definitiva lo que se está haciendo es modificando la impedancia de esa línea y eso se puede hacer al final al medio o al principio y en las torres incluso y en las torres también por general cuando se trata depende del tamaño de la instalación porque obviamente las estructuras tienen que poder soportar estos pesos que son digamos livianos comparados con otros FACs pero no dejan de tener su peso estamos hablando de megabars de potencia ¿en qué se usa esta tecnología para aliviar congestiones perdón sé que se usa esta tecnología para aliviar congestiones en anconsur en ligado pero ¿se tiene algún desarrollo para determinar cuál es el valor óptimo para operar estos FACs? Otra vez ¿si se tiene algún desarrollo para determinar cuál es el valor óptimo para operar los FACs? Ah bueno ya lo entendí la pregunta ok sí gracias por la pregunta hay un valor para la congestión que se va a presentar cuando entre la conexión de Ituano ¿cierto? pero lo bonito de este aparato es que no va a servir solo para ese instante sino que sirve para todo momento le hemos dicho CND por ejemplo ya sabe que es una como lo mencionaba Joaquín que es un nuevo grado de libertad un nuevo elemento de control que va a tener el sistema de potencia entonces por ejemplo hoy lo tenemos no deteniendo flujo sino atrayendo flujo porque puede tener el efecto inductivo de hacer push detener flujo o el efecto capacitivo de atraer flujo pull o sea esta tecnología triple SS cuando usted monta un reactor serie controlado por tristores tiene un solo efecto cuando tiene un condensador serie controlado por tristores tiene solo un efecto capacitivo inductivo respectivamente mientras que con este tenemos las dos zonas Joaquín es continuo ¿no? el control eso también es relevante porque uno dimensiona hace un estudio de planeación a largo plazo y dice cuál es la peor sobrecarga que voy a ver y con esa peor sobrecarga dicen bueno yo tengo que poner tantos números de smart valves pero durante todos los años anteriores yo lo puedo usar como decía bien Giovanni en cualquiera de sus funciones y que además es una curva continua de rango inductivo y capacitivo entonces pues esa eso es justamente la flexibilidad que hablamos en la operación pero entonces cerrando la respuesta a ella y es si hay un valor objetivo para la congestión cuando se presente bueno por ser un piloto se recibe compensaciones o a partir de este se evalúa la metodología para compensar no sé si compensaciones se refiere a remuneración si es remuneración nosotros no recibimos remuneración por eso hay unos costos que están asumiendo las partes con el fin de aprender porque todo en la vida todo lo bueno cuesta entonces nada bueno es gratis cuando es gratis el producto eres tú entonces realmente entonces no realmente es una inversión que ambas partes estamos haciendo con los intereses de cada uno nosotros con el fin de optimizar la infraestructura y beneficiar a la razón de ser que son nuestros usuarios porque quiero reiterar esto más que tecnología es para qué y nosotros queremos enaltar eso no es la tecnología por la tecnología por los novedosos sino es para qué me sirve y en ese sentido es que la hemos visto nos sirve para optimizar infraestructura y para transferir tarifas eficientes a los usuarios ¿cuál es la ventaja que da esta tecnología para el ingreso de las energías renovables al sistema de transmisión nacional yo lo quiero relatar con el caso específico nosotros cuando la congestión que vimos empezamos a estudiar que era el origen porque otro estudio previo que habíamos hecho no había visto esa congestión pero era que el año en que se hizo el estudio no había hasta ese entonces después de que se publica el estudio aparece una cantidad de generadores distribuidos hidráulicos que congestionaban el sistema lo iban a congestionar entonces si eso si no pudiéramos si no metiéramos si no introdujéramos esta tecnología aparecerían restricciones que podrían significar o no dejar generar a estos generadores o hacer despachos que significarían sobrecostos operativos o desatención de la demanda en algunos casos entonces en ese sentido y ese es un ejemplo acá ustedes pueden encontrar en otras partes del mundo que lo han tenido por ejemplo en Australia para permitir la incorporación de eólicas descargando un circuito que estaba lo mismo moviendo flujos de una línea más cargada hasta descargada así es Giovanni y eso es algo que hemos estado viendo en mercados como decías tú como el australiano el mercado europeo y aquí en Colombia se ha despertado también el interés porque con soluciones que optimizan el uso de la red existente que hay hoy capacidad pero que está subutilizada lo que permite es anticipar la conexión de parque generacional renovable no convencional que muchas veces quedan esperando por proyectos de largo aliento de infraestructura que a lo mejor empiezan a atrasarse etcétera y lo que esto permite es anticipar la conexión de este parque nuevo generacional porque permite aprovechar esa capacidad existente que hoy está inutilizada y es digamos en resumen lo que permite cierto en Australia por ejemplo tenemos cuatro instalaciones distribuidas que además se ha visto que con esta tecnología si son dispersas geográficamente pues tiene un impacto mayor a tener una sola solución concentrada y permite con el rango completo pues tener una gestión de congestiones en tiempo real inclusive enviándole consignas operativas dinámicas en función a la intensidad del viento o sea hay una cantidad de casos de uso bien interesantes con el fin de primero reducir el vertimiento o evitar digamos vertimiento de generación renovable y segundo anticipar la entrada al mercado de energía firme al utilizar de una mejor forma digamos la infraestructura existente o la capacidad inutilizada ¿no? Pero yo quiero prestar un punto no solo facilitar la incorporación de renovables no convencionales sino de las renovables convencionales el caso Antioquia esta región es rica en pequeñas centrales hidráulicas y a esas eran las que hacía alusión entonces está permitiendo la incorporación de generación renovable convencional que nosotros somos ricos en eso gracias a Dios bueno por aquí Nicolás Henao estudiante de ingeniería eléctrica de la universidad tecnológica de Pereira nos dice primero que todo quisiera empezar felicitándolos por tan gran logro para Colombia como para la empresa EPM mi pregunta está ligada a cuando se habla de corto plazo respecto a la nueva estructura integrada en si por cuántos años se podría tener se podría tener activa y alrededor de cuánto tiempo tienen agendado empezar con la sección a largo plazo si así lo está mi pregunta está ligada a cuando se habla de corto plazo respecto a la nueva estructura integrada en si por cuántos años se podría tener activa y alrededor de cuánto tiempo tienen agendado empezar con la sección a largo plazo si así lo está yo tal vez puedo empezar diciendo que cuando cuando hablamos de una tecnología de corto plazo cierto lo que permite esto es anticipar esa colección de beneficios pero que este tipo de tecnología bien lo mencionaba Giovanni es una tecnología que tiene esa operación y esa flexibilidad interoperable desde el centro nacional de despacho entonces son tecnologías o soluciones que son sinérgicas definitivamente con estos proyectos de largo plazo cuando llegue eventualmente una repotencialización de una línea X o cuando se construya un corredor nuevo en un par de años pues estas válvulas inteligentes que están ya instaladas en el sistema interconectado nacional pues van a permitir sacar inclusive beneficios adicionales complementarios con estas soluciones digamos de largo aliento yo yo creo yo creo que es más eso cierto entender que esta solución si bien anticipa la recolección de beneficios pues también es complementaria y sinérgica con las soluciones de largo aliento bueno quisiera conocer un poco sobre los costos de esta tecnología valores aproximados y si se espera un reconocimiento por parte de la CRE como una unidad constructiva especial bueno es un el tema de los costos es muy dependiente de la aplicación porque porque por más que sean módulos estandarizados hay que determinar la cantidad hablábamos hoy de que de que se hacieron estudios de planeación y esos estudios de planeación te determinan este en definitiva cuántos ohmios de cambio necesitan las líneas entonces una solución puede ser muy pequeñita o puede ser muy grande y hemos visto proyectos de valores pequeños digamos comparados a las grandes inversiones de lo que son nuevas líneas y otros que si son más grandes dependiendo de la cantidad de control de flujo o de compensación que se necesite en las líneas entonces el número de módulos y la cantidad de módulos que se necesitan es lo que en definitiva determina los costos y eso solo por parte del equipo después está el tema de la subestación hay que mirar el espacio hay que ver si hay que hacer alguna ampliación o no nosotros por ser bastante compactos respecto a otros fax tenemos la ventaja de que normalmente cabemos en las subestaciones existentes eso es una ventaja ahora en términos de remuneración yo creo que vamos a ir hacia una unidad constructiva pero hoy en día la regulación permite dos cosas la asimilación a unidades constructivas existentes como ser statcom como decíamos antes o una compensación serie tradicional y también sino la figura de la unidad constructiva especial especialmente para el STR para finalizar digamos ese tema de los costos es muy dependiente pero en general nosotros hemos visto que es más económico que lo que es repotenciar líneas que lo que es construir nuevas líneas nuevas subestaciones muchas veces más económico que otros tipos de controladores de flujo y que en definitiva los costos no pueden ir solo tienen que ir comparados con los beneficios y cuando uno hace las cuentas hemos visto retornos de inversión de menor de un año muchas veces hasta en meses en algunos análisis que hicimos por el área del Atlántico que se repagaban en meses entonces los beneficios digamos se tiene que mirar la relación costo-beneficio no solo el costo el impacto es muy relevante sí bueno por aquí Sebastián Aranco nos dice esto previene a 100% sobre tensiones durante rechazos de carga esto previene a 100% sobre tensiones durante rechazos de carga la función de no es manejar las sobre tensiones es manejar sobre corrientes como tal las sobre tensiones se controlan con otro tipo de elementos bueno felicitaciones por este logro nos dice Mauricio Arenda un gran avance para la tecnología nacional ¿cuál es el cronograma para el desarrollo del piloto y expectativas para la siguiente etapa de utilización de la tecnología dentro del grupo? bueno el cronograma es hacer pruebas máximo seis meses máximo seis meses pues ya llevamos tres semanas tres semanas tres semanas muy exitosas con grandes sorpresas porque hemos probado cosas sin querer y que han dado resultados muy interesantes por ejemplo pues les contamos la función esa de salirse durante eventos para que no afecte las protecciones de distancia ya la probamos y efectivamente con los primeros cálculos que hicimos no se abrió en un milisegundo sino en puntos setenta y cinco milisegundos o sea mucho menor el tiempo todavía entonces y después de eso tomaremos la decisión si compramos o no la tecnología en máximo seis meses ese es el problema evolución de electrónica de potencia se ha permitido su uso en redes de alto y de Nicolás la torre cuál es la máxima corriente que este FAS puede conducir en estado estable y condiciones de falla y en condiciones de falla o sea este que tenemos acá el que tenemos ahí puede hasta 1800 amperes pero yo no sé de otra serie de ustedes hasta qué corriente de momento si correcto Giovanni en el caso aquí del equipo instalado en la subestación en Vigado estamos hablando de una operación continua hasta 1800 amperios RMS puede digamos sostener una corriente de falla de hasta 63 kiloamperios pero hay otros modelos que permiten la operación de equipos a corrientes continuas de 3600 amperios RMS y dependiendo digamos de las condiciones específicas de cada sitio pues estaría eligiendo el modelo para la entrega pues de la tensión a diferentes corrientes lo que nos da pues la cantidad de megabares para cada sitio de instalación entonces 3600 continuo no directo que el foto cree que no es alterna y no directo continuo sí gracias Giovanni bueno yo veo que hay muchísimas preguntas ya lo íbamos pues de dicho ahorita que empezamos hay muchas preguntas ya son las 12 y 10 pero pues queda la invitación yo creo que abierta a tener un segundo momento para abordar estas otras preguntas que hoy no lograron ser pues tener respuestas creo que hay pues mucho el interés frente a este tema y pues en arasamiento es como el tiempo de ustedes y de quienes están conectados hoy a esta transmisión pues vamos cerrando entonces agradeciéndole pues al equipo del Marguay a EPM que nosotros pues nos comprometemos a volver a abrir este espacio yo le voy a dar entonces la palabra pues ya a Giovanni para que nos comparta también su contacto su correo electrónico pues muchos van a querer de pronto profundizar más sobre esta tecnología y conocer también su experiencia desde lo personal y desde lo profesional entonces Giovanni pues te doy la palabra ya para que vayamos cerrando sin antes pues agradecerle a todo el equipo de EPM y al equipo de Marguay que nos acompañaron hoy también pues a todas las personas que se conectaron a nuestros colegas a nuestros compañeros de las empresas filiales del grupo EPM darles las gracias y decirles que estamos muy contentos de que este piloto sea toda una realidad y que sea motivo de celebración yo sé que para muchos de ustedes es también una novedad conocer este sistema entonces estamos muy contentos pues de esta inauguración que hoy vimos del piloto de FAX distribuido entonces adelante Giovanni bueno yo quiero varias cositas primero ahí les les comparto mi correo por si de pronto quieren algún contacto a nivel profesional la experiencia acá desde EPM pero también el Marguay les va a compartir el contacto para que al fabricante al proveedor a nuestros aliados los tengan también en contacto porque pueden ser preguntas expóricas hacia ellos quedan las puertas abiertas también espero que seguramente hay estudiantes conectados se enamoren de esto recuerden que nada en la vida es fácil hay que construirlo son caminos largos en la vida simplemente hay que estar preparado yo quiero agradecer de nuevo a todas las personas que han participado en este proyecto qué pena no contacté a Ilsa en medio de toda esta locura iba a llamar a Ilsa voy a ver si de pronto no responde porque Ilsa merece un reconocimiento especial Ilsa Mendoza era la vicepresidenta para las Américas de Marguay antes de que cuando se fue yo voy a ver si de pronto ella está aquí y de pronto nos puede dar unas pequeñas palabras la estoy contactando por WhatsApp vamos a ver Ilsa bueno todavía no mientras estando Joani pues contarle también a quienes nos siguen que vamos a seguir informándolos este tema aquí no termina aquí en Pedras estamos empezando y seguramente vamos a tener más espacios donde les vamos a ir contando los avances que vamos teniendo en la implementación de este piloto durante todos estos seis meses que nos vamos a tomar en evaluar la tecnología en conocerla más a profundidad pues vamos a estar también habilitando estos espacios para conversar para contarles cómo vamos qué hemos encontrado qué avances que hemos tenido también las oportunidades que hemos visto entonces será una conversación permanente Luisa no le queremos hacer un reconocimiento en este evento porque no la pudimos conectar pero queremos escuchar sus palabras un mensaje primero agradecerle mucho a usted porque fue un apoyo fundamental en todo este estuvo con nosotros varios años ¿no es cierto? estuvo hasta finales del año pasado en el proyecto así que de verdad desde acá un abrazo gracias por toda su contribución en este proyecto por su calidez por su apertura por siempre buscar soluciones a todos los inconvenientes aquí la están escuchando todos ay Dios mío bueno muchísimas gracias no esto esto he estado viendo esto en total el evento y ha sido una emoción increíble yo creo que he llorado como no sé cuántas veces al ver esto porque en realidad ha sido un sueño para mí saber que eso está ya puesto en el país de uno ¿sabes? en América en la tierra mía por allá y este me encanta y me encanta la cantidad de preguntas que tuvieron y la entusiasmo que se siente en Latinoamérica ya yo le mandé un mensaje a Marta diciendo mira sigue con ese español porque Latinoamérica se va a llevar la empresa entera con las oportunidades y lo que espera el futuro allí porque yo definitivamente pienso que esta tecnología está perfecta para todo Latinoamérica y si todos toman el ejemplo que han tomado ustedes por allá esto seguirá y como digo va a ser una maravilla para lo que es todo Latinoamérica con esto bueno Ilsa Ilsa muchas gracias después hablamos más en detalle porque estamos cerrando gracias por sus palabras de nuevo muchas gracias por todo bueno entonces a todos a todos de verdad muchas gracias a todos a cada uno de los abogados que nos acompañaron en esto los muchachos de cadena de suministro los muchachos de operación los muchachos de montajes de protecciones de proyectos de proyectos de ingeniería de sed de asimilación tecnológica los directivos que creyeron en esto y como les he manifestado más allá de creer en la tecnología creyeron en las personas y que eso eso vale demasiado y que esto es un logro de EP total listo porque sin la energía de todos esto no hubiera sido posible sin el ánimo sin la voluntad y sin el amor por esta empresa por el amor por el servicio claro que sí Joan estamos en menos que ha sido un trabajo en equipo un trabajo muy bien logrado y bueno invitarlos entonces a estar muy pendientes de sus correos electrónicos donde seguramente les estaremos informando es un próximo espacio porque quedamos de bien son muchas las preguntas que quedaron sueltas pues sin respuesta pero que nos comprometemos desde hoy a tener un segundo espacio con nuestros aliados de SmartWide para seguir conversando acerca de esto a todos un feliz resto de día y muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión chao a todos chao a todos